Muchos, pero muchos de ustedes me han preguntado sobre la tienda por tiempo limitado donde todo es gratis que llegó a Free Fire Latam. Sí, la tienda donde hay personajes nuevos gratis, pared glue totalmente gratis, vehículos nuevos totalmente gratis y hasta emotes exclusivos totalmente gratis. Así que el día de hoy vamos a ver la nueva tienda donde todo es gratis que llegó a nuestra región y también vamos a ver la tienda de otras regiones. A lo mejor y puede haber mejores cosas. Es por eso que el video de hoy se llama la nueva tienda gratis que llegó a Free Fire Latam versus otras regiones. Y bueno amigos, ya me encuentro en la región Latam. Otra vez tú acá. Y así es amigos, el día de hoy acaba de salir en nuestra región la segunda tienda por tiempo limitado donde todo es gratis. Y oigan, la verdad que en esta nueva tienda han llegado muchas cositas que la verdad la gente no se lo puede creer. Uy, sí, claro. Así que para esto, rápidamente nos vamos a eventos. Y una vez en eventos, vamos a buscar donde dice tienda por tiempo limitado. No. Y aquí amigos tenemos la tienda por tiempo limitado donde todo es gratis. Es hermosa. Oigan, pues miren, tenemos dos skins exclusivas del Free Fire Max. No mames. Sí, esta skin que solamente poca gente lo tenía ya que era totalmente exclusivo. Nah, no te lo creo. Y amigos, esta sería la skin exclusiva del Free Fire Max que lo van a regalar totalmente gratis. Ay, no puedo hacer esto, wey. Oigan, pues miren, no me van a decir que no está nada mal, eh. Porque a ver, es una skin gratis que solamente tiene un efecto diciendo Max. Pero recordemos que esta skin era difícil de conseguirlo. Cierto, ¿ah? Cierto. Pues qué mal para los que lo consiguieron de la forma difícil, porque en nuestra región ya lo van a regalar. Y algo que sí me gustó bastante es que esta vez no lo pusieron oculto en anuncios, sino que ya lo pusieron en evento. Y bueno, ya luego la skin de la mujer, pues bueno, creo que ya todo el mundo lo tiene porque hasta yo lo tengo. Bravo. Pero ahora sí entrando a la tienda, amigos. Aquí tenemos la segunda tienda por tiempo limitado donde todo es gratis. Y miren, tenemos las mismas misiones, tenemos la misma misión de compartir, y también tenemos los mismos intercambios, más la oferta de 100 toques gratis. Oigan, pero viéndolo bien, es casi lo mismo que la primera tienda que llegó a nuestra región. Y ya en compartir código, amigos, este sería mi código. Ustedes también pueden dejarlo en los comentarios, cosa que así nos ayudamos entre todos. ¡Bravo! Este sí es mi ídolo. Y ya entienda, amigos. Aquí tenemos las nuevas skins que, ojito, solamente valen 1.300 tokens. Un precio razonable. Oigan, pues algo que sí me gusta de esta tienda que llegó a nuestra región es que no piden nada de diamantes reales. Tienes razón lo que dice. Pero algo que sí no me gustó para nada, y como siempre lo digo, es que aquí solamente colocan 2 skins, mientras que en las otras regiones colocan hasta 5 o 7. La decepción. La traición, amigo. Pero ya luego de las 2 skins, si nos vamos donde dice colección. ¡Woo! Aquí, amigos, tenemos todas las nuevas motos y carritos. Y hasta un paracaídas que ya había llegado anteriormente por recarga. ¿En serio? Y tenemos también 2 paredes glue gratis. Agradecido con el de arriba. Y oigan, solamente nos vale 400 tokens. Oigan, pues la verdad que eso sí está buenísimo. Ya si bajamos un poquito más abajo, aquí también tenemos 2 paredes con diseño totalmente gratis. Pero el de más arriba. Oigan, y miren, solamente vale 400 tokens, igual que las anteriores paredes. Has flipado, ¿eh? Oigan, pues la verdad ya serían 4 paredes glue totalmente gratis. Y por aquí también tenemos algunas cajitas de armas con efecto. ¡Qué buena, qué buena! Me gustó. Ya más abajito, amigos, tenemos más cajitas de armas y algunas motos y carritos nuevos que, pues, yo ya lo tengo. Neta es una mamada esto, güey. Ya si bajamos un poco más abajo, tenemos algunos paracaídas que sí, también ya lo tengo. Y también por aquí tenemos una pared glue más totalmente gratis. ¿Cómo? Oigan, no puede ser. ¿Qué pasó? Yo compré esta pared glue con diamantes y ahora resulta que lo están regalando. Eso no me lo esperaba. Bueno, ya si nos vamos más abajo, aquí, amigos, tenemos emotes gratis como el del corazón. No puede ser, amigos, los que muchos querían este emote, pues, ya lo tienen por 500 tokens. Ya ves, Vivi, esas sí son ofertas. Pero no solamente eso, porque también está el emote del CR7. Sí. Un emote de bailecito. Un emote que, pues, sí, este emote ya lo habían regalado anteriormente. Pero para los que no tengan, igual les sirve. Sí, señor. Y ya tenemos por último el emote del Dab. Oigan, pues, esto está demasiado bueno. La verdad, las cosas como son. Pero sí, lamentablemente para las personas como yo, que ya tienen todos estos emotes, solamente nos tocaría verlo. ¡Ay, no, me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Pero ya luego, si nos vamos a otros, aquí, amigos, tenemos, pues, sí, lo mismo que la anterior tienda. Si no tienen nada que poner, no pongan nada, güey. La cajita de regalo de dúo y una tarjeta de cambio de nombre. Pues, oigan, a ver, para los que quieren tener de nuevo el cambio de nombre, pues, aprovechen en esta oportunidad, ya que no va a regresar después de tiempo. Creo que es muy obvio. Oigan, pues, esta sería la tienda que llegó a nuestra región. La verdad que yo supongo que ya muchos de ustedes habrán canjeado por lo menos una pared glue o algunos emotes. ¡Claro que sí! Pero ahora sí, amigos, vamos a ver cómo es la tienda gratis de las otras regiones. ¡Oh, Dios mío! Esto va a ser épico, papus. Y, bueno, amigos, ya me encuentro en la región de Brasil. ¡Eh, eh, 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 eh! Y, amigos, me encuentro en esta región, ya que es la única región que tiene una tienda casi parecida a la de Latam. Así que sería lo más justo compararlo con esta región. Cierto, ¿ah? Cierto. Y ya estando aquí, amigos, dentro de la tienda, como les digo que se parece bastante hasta en las misiones. Y hasta en el intercambio de tokens. Es decir, es casi lo mismo que nuestra región. ¡Ah, no mames, sí es cierto! Y ya estando dentro de la tienda, amigos, podemos ver que tenemos cuatro skins de mujeres y un skin de hombre totalmente gratis. ¡No! Oigan, pues no está nada mal este skin de hombre, eh. La verdad que sí está bonito. ¡Esto se atrae a las chicas! Ya luego en personaje, aunque igualmente creo que a nadie le va a interesar, ya que ahora los personajes se pueden obtener totalmente gratis. Bueno, pues ya en Coleisao, aquí, amigos, tenemos... ¡Uy! ¿Qué pasó? No puede ser, aquí a los brasileños no les llegó ningún emote y ninguna pared gratis. ¡Jejeje! ¡Jejeje!